720 Records El Aragán Produce Todo partió de un punto absorbiendo líneas marginales Se cuajó el asunto entre rutinarios días Música junto a dissonancia Razones no hacemos culto No, no, no Retorno a los sonidos clásicos no los detorno Entre noches de montorno domino al monstruo A través de los escritos que mis hojas Puesto sin patrones para diluir el rastro Y, y, a malas conjeturas el tiempo no gasto Basto con tocar fondo para volar muy alto A malas decisiones que nos llevaron al fango Cuanto valgo me pregunto cuando el ritmo es cabalgo De lo que ves y escuchas se te pega algo Ves como de mi zona de conformes salgo Sin embargo el capitán se hunde con su barco El tiempo da razones ya sabrán de lo que hablo Busco sintonía entre libreta y esfero Suena la melodía desde las 7-2-0 Marca el tiempo en calendario Sueño y rollos, cumple horarios Voy sincero, soy sincero Días vacíos, mienten diarios Si nadie te espera, ¿a quién esperas? Dejas las hojas llenas con más ojeras ¿Crees que vale la pena? Efimera en la esfera, cumplir a sus banales Y vamos pa' calaveras Madrugadas heladas entre rayes y rayas Troops entre trobas y trabas Es la tonada, van por las barras bravas Entre ritmos de drogadas en la corte que acompaña El micro ahora estalla y la talla son renglones Con el grone no le entone Desde la nave enone no hay campeones Que al final juegan como peones Entre figuras de este rap que ahora es la cura Sin posturas ni monturas Solo lleno partituras Somos latas de pintura Colores de esta cultura A la altura de escultura Responsables de rupturas Los sentimos, sus oídos necesitan de suturas Va con el prólogo Saliendo del fango Subiendo de rango Dando piso en cada escrito De memoria su monólogo En la esquina nuestro logo Estrago amargo entre el estrago Somos dos en estos vistos The Street 720 Records Squad En el patio de tu casa Pegamos esos tacks On fire De estas cloacas que se bomba Bombas en madrugadas Como en Afganistán Es el medio de la apnea La apnea La Street 720 El Squad